Con la participación de José Cano, director del Plan Belgrano, se llevó a cabo una reunión con los funcionarios de organismos nacionales con asiento en la provincia. Entre algunos de los temas tratados se analizó el decreto del Poder Ejecutivo Local, declarando la emergencia en materia de seguridad. Mire, a uno le preocupa absolutamente que el gobierno hace 30 o 35 días no quiso adherir a la ley, que hoy plantea el debate de adhesión a la ley de emergencia y seguridad, habla un poco de la improvisación. Yo creo que Tucumán está complicado en materia, en vinculado al tema narcotráfico. De hecho, la propia justicia federal lo está manifestando y a nosotros hay temas que nos preocupan. Y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La primera definición que hay que tomar para luchar contra el narcotráfico, contra el flagelo del Paco, es cortar el vínculo que existe entre los que trafican drogas y la política. Y esto en Tucumán es un hecho grave. Hoy mismo hubo un operativo donde el personaje detenido es uno de los principales dirigentes del Frente para la Victoria en el circuito 15B. Y esto es grave, con designaciones en el Poder Legislativo y con vinculaciones políticas, que obviamente uno sospecha porque conoce la zona y conoce la región. Los propios vecinos de hace muchísimo tiempo vienen planteando la impunidad con la que este personaje se maneja. Entonces, que hoy se lo detenga y que forme parte del personal de la legislatura y que trabaje para el Frente para la Victoria, me parece que más allá de la declaración de emergencia en seguridad, lo que hay que hacer es que se termine la impunidad y que la justicia actúe.